Destrozalo, destrozalo todo ¿El ave o la jaula? ¡Dios! ¡La bestia wea! ¡El silbador! ¡Elisabeth! ¡He perdido el control del ave! ¡Viene hacia aquí! No, queda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien No pasa nada Aquí está Aquí está Ya está Ya está Elisabeth Lo siento Esto es Nos trajo a... ¿Qué lugar es este? ¿Elisabeth? Es un portal Uno de tantos Por aquí ¿Qué quieres decir con un portal? ¿A dónde te vas? Sí, es por aquí Acompáñame Lo que dijo Comstock sobre tu dedo ¿Hay alguna respuesta aquí? ¿Eres... Ven, por aquí No puedo hacer nada más que seguirla, así que... Por aquí, Booker Aquí es donde tenemos que ir ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elisabeth? ¿Qué quieres decir con lo de que es un portal? Tendré que enseñártelo ¿Era una little sister? ¿Era una little sister? Estoy... Acabaré lamentándolo seguro Una ciudad en el fondo del mar Es ridículo ¿Viste una ciudad en el cielo? ¿Y una ciudad bajo el agua? ¿Te parece raro? No sé tú, ¿eh? Mira eso Miles de puertas Abriéndose a la vez Dios mío Son preciosas ¿Y las estrellas? Son muy grandes para ser estrellas Esta es la torre del comienzo Venga, vamos Es por aquí Vamos Ok, sí está bien bonito ¿No piensas abrirla? Es inútil Maldita sea Creí que una vez aquí Podría controlarlo por completo Creí ¿Qué es eso? Es una llave ¿De dónde ha salido eso? Siempre ha estado ahí Simplemente No podía verla Todo es muy raro ¿Ves? No son estrellas Sino puertas ¿Puertas a...? A todas partes Ya no queda más que escoger Escoger qué ¿Qué son esos faros? ¿Por qué estamos...? ¿Quiénes son...? Son un millón de mundos Todos diferentes y todos similares Constantes y variables ¿Qué? Siempre hay un faro Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad ¿Cómo sabes eso? Puedo ver por las puertas Tú, yo, Columbia, Songbird Pero a veces Veo algo distinto Constantes Y variables Sí ¿Afecta en algo El camino que tome? Esta me conecta aquí Y esta me conecta acá Ni idea ¿Guardar? No puedo guardar Aquí no puedo ir Tengo esta puerta Voy a conectar por allá ¿Se conectó solo, no? Sí Y esta puerta Son dos puertas ¿Cuál Es la diferencia? No tengo punto de guardado aquí, weón ¿Sabes? Fuck ¿Qué hago? ¿Le doy nomás? Lo que ustedes me digan Ya estoy un poco cagado yo de la cabeza Su Dicomo ¿ whene este Saturn Say ¿动 Si que se mueve no sé, aprovecha de revisar el teléfono ¿qué haces? ¿por qué no entras? porque espero que me digan cuál elijo ya pito, bueno, vamos por esto no hace falta sucederá de todos modos ¿por qué? porque así es porque así has ido porque así será hay muchas posibilidades todos nos llevan al mismo lugar donde todo empezó a mí nadie me dice a dónde ir Booker ya has estado entonces, ¿esto es un ciclo? o algo así un momento conozco este lugar estuve aquí, Araya pues unos 20 años justo después de Wounded Knee estaba buscando venga, no perdamos más tiempo ¿estás listo para haber borrado tu pasado? ¿listo para verte libre de todo pecado? ¿listo para renacer? tómame de la mano no no quiero hacerlo pero lo hiciste ¿no es cierto? esta puerta aquí ¿estás listo para volver a nacer? sí ¿dí, odias tus pecados? sí ¿dí, odias tu perversidad? sí ¿quieres hacer borrón y cuenta nueva? ¿dejar atrás todo lo que fuiste y renacer con la sangre del cero? sí Jesús, purifica a este hombre padre, haz que renazca para señor para pero ¿qué haces de Witt? déjame ¡hijo! ¡aparta! no seguiste adelante ¿es que un chapuzón en el río cambiará todo lo que he hecho? vámonos de aquí esas puertas tuyas son todas desgarros, ¿no? pues abre una abre una, París quiero dejar atrás todo esto no hasta que hallemos a Comstock Comstock ha muerto no estaba aquí por aquí ¿qué hay de mis deudas? tráenos a la chica y borrarás tu deuda este es quien me contrató para encontrarte ¿de veras? sí, la chica por la deuda puto siempre eran ellos espera, no, no esto está mal ¿qué es esto? no había no había ningún bebé recuerdo no, no había ningún bebé y de haberlo habido ni de coña se lo habría dado a ese tipo Booker no saldrás de aquí hasta que lo hagas The Wit se acaba el tiempo tráenos a la chica y borrarás tu deuda Adelante no puedes esperar cuanto quieras al final acabarás dándole lo que quiere ¿y cómo sabes todo eso? puedo ver todas las puertas y lo que hay tras todas ellas y detrás de una de ellas lo veo Comstock ¿qué lección me queda? la deuda queda pagada Comstock te perdona todos tus pecados tráenos a la chica y borrarás tu deuda no había ningún bebé el trato era que yo iba a Columbia a por ti Booker está sangrando no recuerdo lo que recuerdo lo hemos disgustado dudo que lo que viene ahora le vaya a hacer mucha gracia vamos ¿qué hacemos aquí? Comstock ha muerto podemos seguir con nuestras vidas no necesitas ¿muerto? ¿como Chen Lin? ¿o como Lady Comstock? no sigue vivo en un millón de mundos esto no se acaba porque el profeta haya muerto solo se acabará cuando ni siquiera haya llegado a existir vamos no hay trato te oís he dicho que no hay trato devolvédmela devolvédmela ¿cómo que no importa? devuélvemela hijo de puta listo vamos no 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 ¡Sana! 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 ¡Devolvédme a mi hija! ¡No! ¡No! ahí te lo doy el dedo ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡No! lo siento lo siento Ana, lo siento no está no está Booker Ana, no está compartiste este cuarto con tu pena durante casi veinte años hasta que un día apareció un tipo que te ofreció la oportunidad de redimirte una oportunidad de reunirnos ya sabemos que funciona la cuestión es lo sabrá ¿eh? son ellos una otra vez lo siento ¿crees que se marcó para hacer penitencia de algún modo? no veo qué sentido tiene lo hecho hecho está lo hecho supongo que la marca su cilicio como él es el nuestro y borrarás tu deuda a de traenos a la chica y borrarás tu deuda traenos traenos a la chica y borrarás tu deuda traenos a la chica y borrarás a la chica y borrarás a la chica el cerebro se adapta lo sé y borrarás Ana de Witt aquí es donde empezó bueno al menos intentaste escaquearte del trato todo es culpa de Comstock y si retrocediera y lo matara antes de que hiciera todo esto la cosa se está poniendo en marcha cómo saber hasta dónde hay que retroceder sólo hay una forma de asegurarse volveré a cuando nació y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna dios mío weón estoy pa loli weón me está dejando la cabeza hecha un bollo este weón ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? debo hacerlo es el único modo de deshacer lo que te he hecho ¿quieres esto? ¿por qué volvemos aquí? no Buker no es el mismo lugar claro que lo es recuerdo un momento no eres todo lo sucedido antes no eres quien eres optaste por marcharte pero en otras aguas no lo hiciste decidiste bautizarte y volviste a nacer como un hombre distinto comstock tiene que acabarse nunca debería empezar no solo en este mundo sino en los nuestros lo ahogaré en su cuna antes de tomar la decisión antes de volver a nacer ¿qué nombre piensas adoptar, hijo mío? es Zachary Comstock es Buker DeWitt no soy ambos chucha no 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 ¡No! 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 ¡Oh, conchito madre! Estoy por el pico. Soldado de Jalata. Bermundo. Un viejo amigo. Irrational Games. Sí, bastante irracional. A la mierda, weón. Es un puto ciclo sin fin, culiao. No, ya, no. No, ya, no, ya, no. No... El tú bien. Un ser tratado. A ver Lo que Puedo entender Es que Tanto Dewitt como Comstock son la misma persona Ok, ahí nos lo dicen Comstock Viaja A otro mundo Con la ayuda De los Lutes Para recuperar a su hija Ana Barra Elizabeth Pero se la quita A otro Dewitt Entonces Dewitt Va a donde está Comstock U otro Comstock Y empieza el pedo O eso es lo que yo entiendo Weón Por eso el bizcocho infinito es infinito Por eso es claro Po weón Por eso es infinit Oh conche tu madre No, cállate weón Weón, me va a tener a copyright Yo que sé Conche tu madre weón Que carajo weón Literalmente es eso Es un puto bucle Es una puta paradoja Sin fin Que chucha weón Hola weón Que comedero de cabeza Weón Bás que vos Oh, la cagó Pulió Me God God Only knows What I'd be Without you What I'd be Without you A ver, ¿con qué decir? El juego la verdad es que Muy bueno, weón Todos los poderes tiran su Su grado de utilidad Aunque en mi opinión El eléctrico siempre va a ser de los mejores Por el tema del CC, el Stuntal, el atletimiento Como le quieran decir Los cuervos eran muy buenos, weón El de la De las Posesión también estaba chido Porque bueno Controlar las putas torretas Está bien Había varios Que apenas se ocupe Al igual que las armas Pero joder, weón Joder Que no sé qué decirle, weón O sea Quedé pa'l pico Quedé Pa'l pico Pero No, weón El juego en sí es muy bueno, weón Che tu madre Me pareció muy Me rayó un montón la cabeza Lo de que volvieran a Rapture Es lo mismo Es básicamente Es como lo mismo Pero en otro Bajo el agua Sí, no sé O por qué chucha Volvimos a Rapture Sigo sin entenderlo, weón Me quemó esa wea Me quemó la cabeza esa wechón O sea Si nos pusiéramos a hacer Un comparativo, weón Elizabeth Ana Como quieran llamarle Sería una Little sister Y El pájaro Sunbeard Una especie de Big Daddy No sé, weón Comstock Sería algo Como Fontaine No me acuerdo ya Ni cómo se llamaba O Fontaine era el lugar Debo contar Oh, qué chuchumare, weón Quedé palpico, weón En cuanto vi Lo de la cuna, weón En cuanto vi lo de la cuna Quedé palpico, weón Y dije, no, chuchumare A su hija Y Pero, a ver Técnicamente Todo esto es Culpa De los lutes, ¿no? Porque fue por ellos Que 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 comenzó todo Pues ellos hicieron el tema De los portales Y tal De ellos Ellos fueron los que Trajeron a Comstock A Con The Wit Y así ¿O no? ¡Gracias! ¿Y qué pasa con...? Sí, lo puedo creer. ¿Qué pasa con la Elizabeth que creció? ¿Qué pasa con esa Elizabeth? ¿Qué pasa con ese mundo? Si intervengo... ¿El ciclo se repite? Pero si no intervengo... Elizabeth crece y se convierte en la pastora. Y luego queda la zorra. Pero aunque intervenga... Queda la zorra igual. ¿Cuál? Yo estoy intentando razonar. Para hablar lo más que puedo. Cuesta. Un poco. O al menos es lo que yo alcanzo a entender. Esa es que termina los créditos hermano. Dios mío. ¿Y qué hay de los lutes? Este es mío. Es esa unidad. No, no sé. Bueno, él va a probarlo. ¿Qué? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Went back home, Lord. My home was lonesome. Went back home, Lord. No, 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 no. ¿Qué? Pues luego está muy cortado. Ahora es una de lo que tengo cortado. ¿Qué? Lo tiene que irje en cuenta. Hay que irje de la casa. ¿Qué es la casa? Voy a ir a la casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos a trabajar un poquito para la canción. ¿Cuál es la historia de la historia de la historia de la historia? y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo que quiero hacer... Ustedes son muy bien. Lo quiero hacer... ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que quiera la tempo de abajo un poco, si lo puedes. Y empezar a encontrar... Si, si pudieras estar... Puedes empezar a tocar la canción. Y luego... Quiero que puedas encontrar la tempo de abajo un poco. Quiero que... You guys are so excellent and professional. No, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. He gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Who do you want, Joplin? Rip. Yeah, Joplin. Xtina. Britney Spears and Seel. I love that arena. Anna. Si era del Bok Populi, weón. Ah, no, Bok Public. Era un investigador, weón. Anna? Anna? Eres tú? No, Bok Populi. OK, Bok Populi. Ok. Y yo aquí, infinito, ok. Mmm, jesu madre. Contenido descargable. Enfrentamiento en las nubes. Panteón marino, episodio 1. Panteón marino, episodio 2. ¿Qué es esto? Bueno, aquí puedo ver los créditos de nuevo, si quiero. ¡Muchísimo! Bueno, gente. Hasta aquí el Bayo Shock Infinito. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan quedado tan rayados como yo y... ¡Nada! A ver qué nos depara la próxima historia, aventura, juego, tal. Como estamos viendo, gracias. Y adiós. ¡Por favor!